Aquí sí está peligroso. Al menos 35 conductores que viajaban por la Interestatal 5 Sur de California quedaron atrapados en un accidente vehicular ocasionado por la espesa neblina. Dos personas murieron en el accidente y otras nueve fueron llevadas al hospital con heridas de distintos grados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta manejar cuando llueve, no sé por qué pero disfruto la lluvia. Hasta oscuro se puso. Cero visualización allá adelante. Aquí sí está peligroso. El gran cambio de clima. Cero visualidad aquí. Aquí sí está súper peligroso. Para el que va adelante y para el que viene atrás. No se sabe qué loco trae uno atrás. Cero cero visualidad. Cero cero visualidad. Cero visualizó. Cero visualizó. Cero visualizó. Cero visualizó. A veces es recomendable esperar que pase lo que es la neblina así como ahorita. Cero visualizó. Ay, ay, ay. No se ve nada. Nada Esto es lo que uno se encuentra En estos caminos Sorpresas Sorpresas Los carros ponen los intermitentes para evitar cualquier colision o cualquier accidente Bastantes pozos petroleros en esta sección Bastante oro negro Riquezas Que tiene este lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cal punta ¿Qué pasa? Pique C variable Negras tierras bendecidas. Llovió recibo, lo que se ve aquí está pujado todo el asfalto.